hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal de cocina el día de hoy traemos algo especial traemos garbanzo frito vamos para allá hola amigos hola amigos bienvenidos una vez más a mi canal de cocina durante toda mi carrera y muchas veces los alumnos personas que conozco me dicen bueno chef y qué come usted en casa y hoy aproveché para traerles este platillo que me encanta me gusta muchísimo lo como desde cuando era niño cuando era adolescente se hacía en la casa es un garbanzo frito una herencia que comíamos en cuba una herencia de la cocina española en españa existen obviamente varias versiones generalmente esto se hacía de los cocidos que sobraba con a base de garbanzos chorizos y otros embutidos simplemente con aceite de oliva se freía y se quedaba sobre los equitos en cuba lo hacemos ya directamente pues como nos gusta con todos los elementos un sofrito que es mucho de la base de la cocina cubana y freímos un poco el garbanzo y hacemos los ingredientes por separado en muchos países quizás también se elabore así pero hoy traigo esta receta muy particular muy mía y pues aprovechando como repito como decimos de lo que iba a comer hoy pues decidí filmar para los garbanzos fritos vamos a emplear garbanzos cocidos aceite de oliva tocino cortado cebolla morada pimiento verde pimiento rojo chorizo español chuleta de cerdo puré de tomates ajo cominos pimienta negra perejil cortado y pimentón dulce para la primera parte de la receta pasemos entonces a freír los garbanzos encendemos el calor y vamos a adicionar aceite de oliva esperamos que se caliente para la cocción los garbanzos han sido previamente cocidos con en agua con sal comencemos entonces a sofreír los garbanzos con el aceite bien caliente añadimos los garbanzos y comenzamos a sofreír esta es la característica fundamental dentro de este platillo los garbanzos se han hervido no al cien por ciento deben quedar sólidos suaves pero sólidos ya sofrito el garbanzo se va a pasar nuevamente al recipiente en la misma cazuela en la misma olla vamos a adicionar nuevamente más aceite de oliva y vamos a adicionar primero adicionar el tocino el tocino se añade primero porque éste va a soltar grasa y va a enriquecer a la preparación del sofrito ya soltando la grasa al tocino vamos a añadir el ajo posteriormente añadimos la chuleta de esas dos botadas y el chorizo español dejamos a freír por espacios de unos minutos para añadir ahora la cebolla añadimos la cebolla morada y seguimos sofriéndolo todo este sofrito es la base del sabor de la preparación añadimos entonces al soltar el agua a la cebolla vamos a añadir primero el pimiento verde recordando que los pimientos se añaden por un orden de dureza en vez de al no tener maduración simplemente es más duro por eso se añade primer adicionamos entonces el rojo es ahora cuando vamos a añadir el garbanzo frito es ahora cuando vamos a añadir el garbanzo frito y mezclamos todo el sofrito podemos apreciar que esta preparación no tiene agua no tiene líquido es una de sus características fundamentales añadimos pimentón rojo pimentón dulce adicionamos adicionamos comino es al gusto la pimienta y un poco de sal hay que tener cuidado con la sal puesto que primero se cuecen los garbanzos con sal y también los embutidos y el ahumado tiene también alto contenido de sal por último adicionamos el perejil y carne reservamos una parte para el final seguimos sofriendo por espacio de dos o tres minutos y ya nuestra preparación va a estar lista bueno amigos esto es todo por hoy espero les haya gustado este exquisito y fácil platillo si te gusta lo que hacemos no olvides de suscribirte darle click a nuestro canal y nos vemos en la próxima no olvides de suscribirte no olvides de suscribirte al canal Gracias.